Acuéstate y duérmete para despertar, subriente y feliz, despiértate, levántate para cansarte y volver a dormir. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Discúlpame, perdóname, para que puedas ofenderte otra vez, enojarte, castigame, para que puedas quererme después. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Yo te olvidé, no me olvido más. Entrégate, vícete, para que puedas escamarte otra vez, libérate, suéltate, para que puedas quererme otra vez. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Hoy te quiero, mañana también, pasado no, el año que viene. Hoy te quiero, mañana también, pasado no, el año que viene. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. te di todo y ya no hay más. Hoy te quiero, mañana también, pasado no, el año que viene, creo que siempre me querré. ¡Gracias! ¡Gracias!